El chileno Juan Carlos Moraga, presidente de los Derechos Humanos Sin Fronteras, acudió a la invitación de los colectivos para que verifique los daños causados por la minería ilegal ejecutados el año pasado en la comunidad de Yusupino. Encontramos acá, estamos viendo una serie, un ciento de maquinaria que fue incautada por desarrollar actividades ilegales de la minería, lo que afecta también al medio ambiente y la naturaleza. Por eso nos encontramos acá y queremos escuchar también a los protagonistas y sobre todo a quienes han sido víctimas de esta situación. Aquí se violaron los derechos humanos de los residentes de las comunidades, manifestó. Luego de la visita de observación, elevará el informe a la Comisión de Derechos Humanos y al abogado que reside en España. Queremos hacer llegar esta información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a todos los lugares donde corresponda, además de las autoridades de Ecuador, también por supuesto a quienes le haremos llegar copia de cada una de nuestras denuncias. Por su lado, el Defensor del Pueblo manifestó que continúa a la expectativa de lo que ocurrirá con la maquinaria incautada en el operativo Manatí. Han transcurrido más de un año y no hay solución. Hemos ganado una acción de protección en dos instancias, tenemos presentadas denuncias en Fiscalía. Producto de estas denuncias, lo que ustedes pueden ver acá atrás, 148 excavadoras incautadas, se paralizó la destrucción de más de 180 hectáreas en el sector de Yusupino, pero lastimosamente tenemos que decir con toda franqueza que estos esfuerzos son mínimos y que realmente quienes son los llamados a actuar en este caso son las autoridades de control. El representante de los colectivos ciudadanos dijo que a pesar de la lucha para detener las actividades mineras, aún continúan minando en diferentes partes del cantón Tena, contaminando los ríos que proveen de agua a las comunidades. Tenemos 148 retroexcavadoras detenidas, deberían igual aquí estar 148 operadores mineros detenidos y la razón es que no tenemos a esas personas detenidas. Tenemos un trabajo que viene realizando la Fiscalía General del Estado que viene con pasos muy lentos en el proceso de sanción o búsqueda de los responsables. El presidente de los Derechos Humanos visitó las dos provincias amazónicas afectadas por la minería ilegal. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Segundo Toapanta Noticias al Día.